También podemos agregar otras capas de ajuste que afecten a todas las capas en simultáneo y quizás de esa forma encontrar una manera de unificar el clima general de la imagen, por ejemplo con la opción consulta de colores, así que pueden ir probando las opciones que tienen, con las flechitas pueden ir moviéndose, y una vez que encuentran alguno que les parece, no solamente pueden quedarse con el resultado inicial, sino que también, por ejemplo, pueden venir a la opacidad de la capa, pueden bajarle la intensidad para que quizás el efecto no sea tan fuerte y empiece a tener un poquito más de transparencia.